La mesa del diálogo por Panamá retorna hoy en horas de la tarde el debate de seguimiento al compromiso adquirido por el Ejecutivo a través del decreto 16 del 26 de julio del 2022 sobre los 72 productos de la canasta básica de alimentos saludables y su acceso al pueblo panameño. La mesa entró en un receso el domingo sin la presencia del grupo Bastión de Lucha del Oriente Chiricano, Pueblo Novebugle y Campesinos porque aducen que el gobierno nacional ha incumplido los acuerdos. Representantes de las organizaciones pidieron la renuncia de Carlos Mota como director del Instituto de Mercadeo Agropecuario por su actuación en el debate, quien abandonó las negociaciones. El pasado sábado 20 de marzo, luego de cuatro días con 11 rondas de preguntas y la mesa de contacto, el Ejecutivo y las alianzas lograron acordar la creación de la Comisión Nacional Ciudadana para la lucha contra la corrupción que definirá su composición y esquema de funcionamiento. Esta comisión estaría integrada por dos representantes del Bastión de Lucha del Oriente Chiricano, Pueblo Novebugle y Campesinos, dos por la Alianza Pueblo Unido por la Vida y dos por la Alianza Nacional de Pueblo Organizado ANADEPO. Cada miembro titular tendrá su suplente. Para este tema de lo que ha acontecido durante todos estos días de mesa de diálogo, tenemos con nosotros en la mañana de hoy a la profesora Maribel Gordón, quien es miembro del equipo técnico de la Alianza Pueblo Unido por la Vida. Profesora, buenos días, para que inicie pues con un balance de lo que se ha logrado hasta el momento en esta mesa de diálogo entre los gremios y el gobierno. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Saludo a todos los oyentes de Ondas Centrales. Nosotros tenemos que recordar cómo se establece la mesa única de Penonomé. Es una mesa que surge producto de la insatisfacción de gran parte de la población que ve pauperizada sus condiciones de vida, producto del incremento de los precios del combustible, de los alimentos, de los medicamentos, de la tarifa energética y un cúmulo de problemas que están vinculados precisamente a la falta de generación de empleo, empleo digno, empleo digno, con salario justo, el problema que tiene que ver con una normativa que se venía violando periodo tras periodo que era la asignación del 6% del Producto Interno Bruto para Educación y un tema sensible, profundo, el tema de la corrupción. La mesa que se establece, se establece a partir de determinadas condiciones que fueron conversadas y aceptadas con los facilitadores de esa mesa, la Iglesia Católica, que establece algunas fases para la discusión, el proceso de discusión de los temas álgidos que confronta la población panameña. Nos encontramos en una fase en donde efectivamente se han abordado algunos temas, las raíces de los problemas tienen causales profundas que han sido objeto de disenso entre el gobierno y los tres grupos y los tres grupos que allí están representados, los tres sectores ampliamente organizados y eso tenemos que tenerlo claro. Un tema que ha sido importante es el tema de los alimentos, en el tema de los alimentos, de los medicamentos, de la energía eléctrica y del combustible hay una causa común y el pueblo está confrontando altos precios, un periodo de crisis, una crisis que fundamentalmente han cargado los trabajadores, las llamadas capas medias, los micros y pequeños productores y ese tema tiene que ver con una estructura imperfecta del mercado, un mercado que tiene una característica profundamente oligopólica. A nosotros nos llama la atención cuando los empresarios, que son los que dicen que deben defender la empresa privada y que creen en el libre mercado, están defendiendo estructuras oligopólicas y monopólicas. En el caso de los medicamentos, cinco corporaciones empresariales que controlan 75% de la cadena de lo que tiene que ver con distribución, importación de medicamentos y que nos ha llevado a tasas o a precios 600% más caros que en el resto de América Latina. Eso implica que hay una imperfección y que por ende hay que corregir esa imperfección. Nos llama la atención cuando dicen estar preocupados por el micro pequeño productor, sin embargo los precios que se le pagan a los productores son ínfimos, los consumidores pagamos precios altísimos y lo que queda en medio es una cadena de comercialización y distribución que distorsiona. Hay que recordar que en oligopolio y monopolio, que significa monopolio un productor y oligopolio un grupo de productores o de empresarios que se ponen de acuerdo para fijar el precio, los precios son más altos. Si ellos es verdad que creen en el libre comercio, deberían estar a favor de las observaciones que se han hecho y de las propuestas que se están señalando. Han constituido y yo aquí responsablemente me parece que a veces se utiliza el micro y el pequeño para favorecer esta estructura cerrada de grupos oligopólicos que controlan. En energía hablamos de tres grandes corporaciones que tienen incluso carácter monopólicos porque tienen espacios territoriales donde ellos exclusivamente son los que prestan el servicio. En el caso de las medicinas decíamos cinco corporaciones. En el caso de los alimentos estamos hablando de una estructura donde hay cuantos supermercados, grandes cadenas de supermercados que son los que fijan precio. Y es una realidad, después de los acuerdos los precios comenzaron a aumentar, pero no solo eso, sino que comenzó a haber desabastecimiento que tenía un fuerte olor a una política de retención de los productos que estaban en el mercado y que ellos acapararon, crearon una escasez ficticia para provocar los incrementos de los precios. Profesora, yo tengo un sinnúmero de inquietudes y de preguntas que las personas, los oyentes hacen y me llamó mucho la atención cuando ayer la Alianza Nacional por Panamá dio un listado de casi de más de 150 asociaciones del país porque me preguntaba entonces quiénes están en la Alianza Pueblo Unido por la Vida y quiénes conforman ANADEPO en el caso suyo porque según el listado están todas las organizaciones y gremios del país. Bueno, yo creo que cuando se quiere desvirtuar la realidad, yo me pregunto dónde estaban esas mismas asociaciones que tienen todo el derecho de constituirse, de agruparse, pero dónde estaban cuando en este país precisamente una de las grandes manifestaciones de la población era el nivel inflacionario que no se debe solo al problema de lo que es el incremento de los precios del combustible que sin lugar a dudas tiene un efecto dinámico multiplicador en el incremento de los precios, sino que tiene que ver en un comportamiento histórico de precios altos. Panamá es la tercera ciudad en América Latina con el mayor costo de vida frente a salarios que en promedio, el salario promedio, la media salarial en Panamá ronda los 750 balboas. Entonces, ¿dónde estaban ellos que dicen tener intereses cuando además se desmantela en este país toda la estructura productiva del sector agropecuario e industrial para favorecer importaciones? ¿Dónde están sus intereses en esa economía nacional? En la mesa única de Pernomé existen sectores productivos. Cuando se toca el tema, por ejemplo, de los precios en los alimentos, se planteó precios justos para los consumidores sin afectar al micro, pequeño y mediano productor. ¿Cuál es uno de los cuellos de botella donde no vemos que se hace referencia sobre eso? Precisamente la estructura oligopólica y monopólica que perjudica al pequeño productor, a ese microproductor, que se le impone un precio bajo, que se le impone un costo de insumos alto, que hay una política de fomento que no va dirigida a la micro y pequeña productora empresa, sino que va a los grandes corporaciones empresariales. ¿Por qué esos sectores que están reunidos no comienzan a hablar de la estructura regresiva que tienen en materia impositiva el sector empresarial? Y que perjudique, porque genera una mayor ponderación, un mayor peso sobre los pequeños y micro empresarios, pequeños y microproductores. ¿Por qué hoy se retoma la mesa de diálogo? ¿Se tiene que tratar nuevamente el tema de la canasta básica, que es un punto de los primeros que se discutieron al inicio de esta mesa de diálogo? Y no solamente en Gocle, ya esa mesa de discusión venía desde aquí de la provincia de Veraguas. Sí, yo creo que hay que ser justos. Hay dos situaciones. Una, cuando se promulga el decreto por parte del órgano ejecutivo, se trastoca el acuerdo firmado. En el acuerdo firmado están los supermercados y no aparecen. ¿Cuál es? No están los supermercados, pero la conducta del sector empresarial es incrementar inmediatamente los precios y no se debía al periodo de tranques, como ellos quieren manifestarlo. El producto de precios, de los incrementos de los precios, fue una política que ellos la emitieron públicamente, desafiar a no cumplir con los acuerdos a pesar de que tuvieran una estructura normativa. En cualquier país esto constituye una posibilidad de delito porque se está llamando a desatender las normas legales. Hay que recordar que eso está establecido a través de decretos, pero además llamaron a cerrar fila frente a la realización de lo que llevo al comercio. Estoy hablando de la vida, porque tanto en el tema de alimento como en el tema de salud estamos hablando de la vida de los panameños y las panameñas. Y eso tiene que estar por encima de cualquier otro criterio, el derecho a la vida. No se le está planteando no ganancia, lo que se está planteando que en la cadena de distribución tiene que haber medidas, lo que nosotros llamamos topes de márgenes de ganancia. Eso lo ha aplicado los Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Suiza y además tienen una política de impuestos sobre la ganancia. Profesora, ¿qué va a pasar de hoy en adelante en la mesa de diálogo? ¿Qué expectativa hay a nivel del gremio, a nivel del pueblo en general? Bueno, los panameños aspiran a que se hagan efectivos los acuerdos, es decir, la reducción de los precios. Panamá está en una de las olas inflacionarias más altas, con bajos salarios, pero además informalidad laboral. La gente aspira a tener el derecho a garantizar sus necesidades fundamentales de vida. Yo creo que eso es una expectativa razonable, es una expectativa que cualquier panameño y panameña con sentido de humanidad debe comprender. Y hay sectores que parecieran no tener ese sentido a la necesidad de preservar la vida digna, pero además implica que la población está en estado de alerta. Un estado de alerta que está dirigido a que se cumplan con los acuerdos. La población, los actores, la mayoría de los actores siguen la mesa de diálogo. Siguen una expectativa donde efectivamente hay propuestas y contrapropuestas. Hay un conjunto de disensos que deben ser resueltos en mesa temática. Se estableció una hoja de ruta que debe ser cumplida y a eso es lo que están aspirando los sectores de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, el grupo de Anadepo. Y bueno, los compañeros de los pueblos originarios, en OVE, han tomado su determinación. Ellos tienen toda su autonomía, pero el señalamiento que han hecho es que efectivamente se cumple el tema de los establecimientos de acuerdo en áreas sensitivas para la población. salud, salud, alimentación, el tema de medicamentos son de primer orden en la necesidad de garantizar vida digna. Profesora, el tema de la corrupción, que es un tema muy sensitivo, muy sensible por el tema de que no se puede señalar a una parte o a un sector en específico de estar en estos actos indebidos de mal uso de recursos del Estado. Y se decía que los temas iban a ser en orden de prioridad, pero si llegamos al último punto, que es la corrupción, muchas personas señalan, analizan, que para tratar el tema de la corrupción, para solucionar este problema, es precisamente lo que se quiere para poder cumplir con todos los acuerdos anteriores. Bueno, yo creo que es parte. Obviamente la corrupción tiene un costo significativo en la población panameña. Como economista te puedo decir que observatorios a nivel internacional señalan que el costo de la corrupción en términos del gasto de inversión del presupuesto nacional representa un 20%. Es decir, un 20% que le está siendo negado a la población para atender sus necesidades fundamentales. Representa el 4% del producto interno bruto. Es decir, un recurso que tenemos que debe ser destinado a satisfacer las necesidades fundamentales de vida, pero que se está llevando un sector de la población. Y yo aquí parto de un concepto claro, donde hay corruptos, hay corruptores. Tocar ese tema implica analizarlo en profundidad, buscar las causas de la corrupción, dónde están los mecanismos que se han institucionalizado sobre corrupción. Aquí para hacer justicia hay que investigar, juzgar y condenar, pero además que devuelvan los bienes que han pasado a manos privadas de una manera ilegal y correcta, que ha sido un atraco a la población panameña. Es un tema que se aspiraba, por ejemplo, de parte de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, se presentó un documento donde se establecen los 150 casos más ejemplificadores de los últimos periodos. ¿Quién va a investigar eso? Y la actitud ha sido cerrada por parte de las estructuras institucionales a que eso no se investigue. Nosotros decimos hay que investigarla, hay que condenar, hay que juzgar y condenar, pero además que devuelvan los bienes que pertenecen al pueblo panameño. Frente a eso hemos encontrado las actitudes de un gobierno que dice que es un problema de percepción. Caramba, aunque sea de percepción hay que investigarlo y por eso una de las propuestas fue la Comisión de la Verdad. El pueblo tiene el derecho a conocer quiénes han sido, cuánto nos ha sido atracado. Y eso cuando lo traducimos en recursos para satisfacer los problemas de educación con esta infraestructura deteriorada, el tema de la salud, el tema de las carreteras, nos decimos caramba, nos han quitado las oportunidades del desarrollo y bienestar humano. Bueno, ya para ir culminando esta participación, profesora, quería preguntarle cuál es su criterio de la Iglesia Católica en ya adelantar posibles retiros como mediador de la mesa de diálogo. Bueno, la Iglesia Católica, antes de que se iniciara el proceso, tuvo conversación con los actores que están allí sentados, estableció una hoja de ruta. Ellos dicen que en esa hoja de ruta su papel como facilitador, no es que se retiren, pero sí como facilitador llega hasta la culminación de esta etapa. Su posición, nosotros siempre hemos dicho, bueno, la Iglesia también tiene una responsabilidad frente al pueblo. Ellos dicen, vamos a caminar hasta el final, pero como facilitadores hasta la culminación de esta etapa, que no sabemos si va a ser este fin de semana. También, para que se despida, usted es precandidata a la presidencia, anda usted por el interior del país, para que ya entonces también nos hable un poco de este tema, ya para entonces terminar. Sí, estoy en una gira por, empieza aquí en Veraguas, en Santiago. Tenemos un recorrido, algunas actividades, algunas reuniones. Seguimos, mañana estamos en Azuero y culminamos el día viernes en la provincia de Coclé. Son las primeras provincias, estamos en Santiago, con la cual me ha unido una gran relación, producto de mi actividad como economista también, de acompañar a diversos sectores en sus demandas y en sus propuestas técnicas. Estamos en el periodo que el Tribunal Electoral denomina un periodo de, bueno, la búsqueda de las firmas. Ha iniciado un proceso que es difícil, complicado por las plataformas técnicas y las desventajas que eso tiene, pero que está enmarcado en un proceso que llega hasta el 2023 y a la cual aspiramos efectivamente realizar una jornada exitosa. Muchísimas gracias, profesora Gordón, por acompañarnos en la mañana de hoy. Aquí en el noticiero El Provinciano sabemos que hay muchos temas que tratar, muchos temas que analizar y lo que estamos viviendo en estos momentos, que es esa expectativa que hay de la participación de los gremios en la mesa de diálogo, qué va a pasar si hay resultados positivos al final del año. También la expectativa por los pronunciamientos de los pueblos originarios. Por otra parte, los empresarios o la Alianza Nacional que está esperando su participación en esta mesa de diálogo, hay muchos temas que tratar y esperamos tenerla nuevamente con nosotros acá en Veraguas, por supuesto, las puertas de Ondas Centrales siempre abiertas para usted. Muchas gracias.